Mi nombre es Marcontero Lainez, trabajo para la empresa Grupo Aurum. Yo trabajo en la parte de asesor comercial y la experiencia que estoy teniendo con la capacitación es reforzándome en la parte de cómo tratar a los clientes, cómo tener una mejor perspectiva de ellos, conocerlos internamente en base a sus quejas, cómo manejarlos, cómo lidiar el día a día con clientes. Estoy muy emocionado porque va a formar parte de mi historia, de mi vida en la parte de ventas y desde el momento que termine la capacitación, a ponerlo en práctica. Gracias por ver el video.